Abril acabó con 129.281 parados menos apuntados en las listas de los servicios públicos de empleo. De ellos, más de 4.000 son de Aragón. Unos datos que tanto a nivel nacional como autonómico suponen la mayor caída del paro registrado desde que se contabiliza. Este buen comportamiento del mercado laboral ha sido matizado por los sindicatos que alertan de la temporalidad y de la precariedad en las condiciones de trabajo. El aumento de la contratación durante la Semana Santa ha influido en estas cifras que también han sido positivas en nuestra comunidad. Susana Marina. Aragón es la segunda comunidad, de hecho, con un mayor descenso del paro después de Baleares de toda España. Es decir, que nos sitúan en unos registros el mejor de los últimos 28 años en el mes de abril. Un descenso que ha beneficiado sobre todo a los hombres mejor que a las mujeres, ya que el 56% de los contratos han sido firmados por hombres. Y también ha beneficiado al colectivo de entre 25 y 44 años. Por provincias, la que encabeza el mayor descenso de todo Aragón es Huesca, seguida de Teruel y, finalmente, Zaragoza. Y por sectores, efectivamente, la caída de la Semana Santa en abril ha hecho que el sector servicio sea uno de los mejores beneficiados con el descenso, ya que ha descendido cerca de un 5% y también la agricultura. Sin embargo, los sindicatos afirman que no nos tenemos que dejar llevar por estas cifras positivas, ya que la contratación indefinida ha caído con respecto a marzo. Denuncian lo que es la temporalidad y también los bajos salarios. Una opinión que es compartida por el gobierno de Aragón, que lamenta la precariedad. Sin embargo, para los empresarios, estos datos indican que se consolida la creación de empleo. El mejor mes de abril en muchos años. Es lo que dicen las cifras. En Aragón hay algo más de 73.500 personas apuntadas en las listas del desempleo. Son 4.000 menos que el mes pasado y un 16% menos que hace un año. Lo importante es que la tendencia que tenemos continúa allí, que llevamos ya 39 meses consecutivos con bajada interanual del desempleo, más allá de lo que ocurra cada mes, que evidentemente este mes de abril se ha visto beneficiado por la época de Semana Santa. En España hay más de 3.570.000 parados. Son casi un 11% menos que el año pasado. Aragón es la segunda comunidad autónoma con mejores cifras. El mejor mes de abril en muchos años de la serie histórica, pero la temporalidad sigue siendo excesiva. Y esa temporalidad excesiva, esa precariedad, tiene una solución que todos conocemos. Derogación de la reforma laboral. Los sindicatos insisten. Se crea empleo, pero sin calidad, con excesiva temporalidad. Y además los salarios llevan mucho tiempo devaluados. Y no se está repartiendo la riqueza porque el sistema diseñado por la reforma laboral es un sistema que lo que favorece es el empleo precario y las bajadas salariales. Y por tanto, mientras eso no se corrija, no podemos estar hablando de que el crecimiento económico no solo se traduce en empleo cuantitativamente, sino también en empleo cualitativamente. Los servicios y la agricultura son los responsables de la mayor caída de parados en abril. Y Huesca y Teruel, las provincias con mejores datos.